Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encontró lo que buscaba. Yo soy Ángel Ríos y en este podcast hablo de todo lo que se me ocurre en el momento. Reseñas de lugares, teatro, comida, cine y demás contenidos. Realmente hablo de todo y de nada esperando que tú también encuentres lo que buscas. Ojalá que te guste. Y recuerda que si no encuentras lo que buscas, pregúntale.